Driver is in custody, I repeat, driver is in custody Routine EMS, already on route Routine EMS, already on route Sirenas de patrulla suenan en Vancouver Si la adrenalina sube, el cielo se cubre de nubes Presume y luce el nuevo look del carro que conduces Yo nunca reduje en ese cruce y dije que el freno desluce Es mi manera de ser hoy el más buscado De entrar en la lista negra con mi nombre en ella reflejado Rompe las reglas, ya prepara tu carro y ser respetado De esa forma tú serás el más buscado El más buscado, corre, atrápalo, yo gano Soy dueño, el señor del asfalto, el más buscado ¿Quién es? El más buscado ¿Qué? El más, pisa a fondo y no suelta el gas El más buscado, corre, atrápalo, yo gano En competiciones quedan exhaustos El más buscado ¿Quién es? El más buscado ¿Qué? El más, pisa a fondo y no suelta el gas Estoy en la lista negra Tus ojos pesan, soy presa, ¿quién frena? No hay reglas y quieren retar cuando quieran Conduciendo un macarrón Caben, no paren en calles Escucho los cristales despedazándose sobre el asfalto Carros, carros salen de la pista lanzados por partes Pagan el precio del riesgo Van ciegos, quedan quietos ante quiebros Tercos, inexpertos, en esta carrera de dos Tu posición es sexto, lo siento Veo que tu automóvil no es el defecto Me escapo, me siento como un gran capo Un gran carro, el más caro, el más atroz al raso Soy el más buscado Detrás los malos me encienden sus faros No paro, yo gano, es un atraso, estás avisado El más buscado Corre, atrápalo, yo gano Soy dueño y señor del asfalto El más buscado ¿Quién es? El más buscado ¿Quién es? El más, pisa a fondo y no suelta el gas El más buscado Corre, atrápalo, yo gano En competiciones quedan exhaustos El más buscado ¿Quién es? El más buscado ¿Quién es? El más, pisa a fondo y no suelta el gas